¿Sabes qué? Me siento mucho mejor ahora que cuando era un chivolo. Iván, tú eres un gomo muy atractivo. Además me encanta tu personalidad. Son mis genes. Los genes son lo más importante. La inteligencia la heredé de mi madre. Ella se casó cuatro veces. Y los cuatro eran millonarios. Bebito. Bebito con genética perfecta. ¿Te molesta si te digo que ya tengo sueño y quiero descansar un poquito? Y además va a venir el chico que me cuida. Y a él no le gusta ver a mis amigos en la cama conmigo. El chico que te cuida, por no decir caficho. Y amigos, por no decir tus clientes. Qué león de eres para hablar. Pero me voy a quedar un ratito más. ¿Sí? Claro que sí, mi amor. El tiempo que tú quieras. Aquiles. El caballero ya se va. No te acuerdas de mí. ¿Ustedes se conocen? Cuando yo llegué a Lima. Hace muchos años. Pucha. Sorry. Debes tener una cara muy genérica. ¿Tú has trabajado en supermercados Villamore? No. Pero sí trabajamos juntos. ¿Ah, sí? Qué loco porque yo no trabajo mucho. Quiero decir, no tengo horario de oficina. De repente me hiciste algún trámite o una cosa así. No te acuerdas. Muy bien. ¿Nanda? ¿Fernanda? ¿La colorina? ¿Mi exnovia? ¿Está embarazada? ¿Nada? Franco, Franco, Franco. No me acuerdo. Pero yo tengo muy mala memoria. Bueno, Zuleika. Linda noche. Ojalá se repita. Aquiles, ¿no? Qué silencio. Nos vemos. Y no creo que sí se acuerde, se ha hecho loco. Por supuesto que se acuerda.